Radio Tepito Escúchanos a través de Radio Tepito Online La radio de moda Radio Tepito 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 Para Mary Rubí. ¡Ahí va! Ya nos acompaña Willy Rosario. ¡Viene lo bonito! Ya nos acompaña la gente de la banda de las siete. ¡Arabando! ¡Viene lo sabroso! ¡Escúchalo! ¡Educa tu oído! ¡Qué cosa! ¡Vaya con sabores! ¡Para el buen Palma, Mayoma! ¡Eva! ¡Vámonos al Ceros! ¡Para salir del Gran Combo! ¡Vaya para Hugo! ¡Hasta Ciudad César! ¡Pero cómo! ¡Al rojo vivo está este amor! ¡Al rojo vivo mi corazón! ¡Y no se calma! ¡Vamos a gozarlo! ¡A la gente de los volcanes! ¡Organización Brancos! ¡Que le mandamos un cordial saludo! ¡Vaya con sabores! ¡Que vengan las trompetas! ¡Que chulas trompetitas! ¡Para aquellos románticos y románticas! ¡Que me equivoco cuando veo llegar! ¡Por qué no! ¡Vamos a dedicarnos! ¡Que me equivoco cuando veo llegar! ¡A todos los matemaniéticos! ¡Que le mandamos un cordial saludo! ¡Vienen los abrazos! ¡Que pregunte qué voy a ordenar! ¡Pido tu trago sencilla! ¡Ya nos acompaña en la WeChat! ¡Vaya para la WeChat! ¡Sigo esperando! ¡Sigo pensando! ¡Que pasaría! ¡Porque sigo esperando! ¡Vaya con sabores! ¡Sigo esperando! ¡Sigo esperando! Para la famosa Imancaro Terrazas, allá en Cabina César, Ciudad César. Y dice, vamos a gozarlo. Música, música, música. Se llama... ¡Ese es el rojo vivo! Llegó el sonido artístico. Le mandamos un cordial saludo. Bailamos cuando quiera el chiquito. Porque te amo. Para la familia Ortega. Allá para el sur y blanco. Os presenta a nosotros. Ya nos acompaña el sonido Boston. Os presenta con nosotros. Siempre con la buena música. Música, música. Y no se calma, y no se calma. ¡Vámonos, sabroso! ¡Vaya con sabores! ¡Vaya para el máster! Siempre real de Tepito Online. Ya nos acompaña Piggy Mendoza. Pura dinastía Matancela Cultepec. La capital de la pirotecnia. ¡Eva! ¡Viene lo sabroso! ¡La salsa romántica! ¡Ejo! ¡Fuego! La gente de Querétaro presenta con nosotros. ¡Vaya para Tepiña! ¡Ahí! ¡Vaya para la Villa Josh! ¡Al rojo vivo! ¡Le mandamos un cordial saludo! ¡Salsero de corazón! ¡Al rojo vivo! ¡Ya quita mi corazón! ¡Venga con cachito! ¡Visela! ¡Vaya para Yucas, al San Metro! ¡Para la Chaparrita del Sabor! ¡Yucas! ¡Organización Tamales, puro San Juanito de Lecón! ¡Eva! ¡La salsa romántica! ¡Romanticísima! ¡Vámonos sabroso! ¡Para Salsa Metro! ¡Vaya para Miguel esta tarde! ¡Viva! ¡Porque te amo! ¡Y te extraño! ¡Suevo! ¡Para Márcel! ¡De parte de DJ Lepe! ¡El Lepe! ¡El Rey del Viní! ¡Vaya para Chica y Luna! ¡De una espacial para la gente de San Bartolo Coapa! ¡Siempre con la salsa romántica! ¡Dizel! ¡Para salir la conquista! ¡Desde Catepum! ¡Vaya para Roman, Melan y Eric! ¡Chistofre! ¡Ahora! ¡Dizel! ¡Vámonos sabrosos! ¡Venga la trompeta! ¡Para el famoso Geriugas! ¡Dizelos! ¡Vámonos! ¡La música de todos los barrios! ¡Música! 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 ¡Para Willy Rosario! ¡Ya llegó la pata chica y la bacteria! ¡Supuera! 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 ¡Al rojo vivo! ¡Se quita mi corazón! ¡Así se llama para Luis Martínez! ¡Organición Tamales San Juan de Aragón! ¡Tenerte ahí! ¡Está agonizando! ¡Agoniza y se acaba! Al rojo vivo ¡Agoniza y se acaba! ¡Agoniza y se acaba! desde Chimalhuacán, siempre con la batichica Estéreo, Salud Nuestro para la Madrid de Estapa Salsa en el cual le mandamos un cordial saludo por supuesto vamos a continuar adelante queremos dedicar, fue la siguiente melodía la gente bonita que hoy nos acompaña tenemos un poquito de delay demasiado delay, verdad, por aquí ya que no estamos muy acostumbrados a ver 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ahí está, para allá nos acompaña el jeringa, 100% americanista de corazón americano, cierto vamos a bailar este tema, dedicándoselo para el jeringas, que ya nos salió bailarín ¿verdad? lo bailamos y lo gozamos vamos a bailar sabroso, que venga la gaita del capricho, al estilo único, de la batichica Estéreo vaya con sabor este tema nos ha hecho para Luisito sonido colombiano San Juan de Heredón ahí va para Soledad Pancho todo el barrio de Tepito dice oye jeringa póngales ahora vaya para Luisito Mix el sabor de la colombiano romero rubio ahora vaya para Fabián Santiago que le mandamos un cordial saludo hoy y siempre batichica Estéreo dale bonito batichica Estéreo radio Tepito online son los que sepa el señor Gómez desde Santa Fe vamos a poner el sabor esta tarde para Carlos dice ya nos acompañan el famoso Pachas toda la familia Nieves se llama el capricho para el peñón de los baños Colombia chiquita para Mónica Ocampo o ya va de chica más fácil compresar con un tema que se pudiera para el jeringas 100% americanista ya nos acompaña el señor Cherro desde el verde Tepito allá para Maite L. Correa de una especial para Master Aragón vámonos sabroso saludos para Mini GM un cordial saludo vámonos la música de todos los baños música música ya nos acompaña la guapachosa que le mando un cordial saludo para el jeringas hay jeringas sabroso ya nos acompaña el toto y la bolis la gente del precursor y viente un saludo oye me capricho venga el pechito vaya cosa ahora listo para Mito son nuestros ojos y toda la banda del doce pura merced de parte Luisito Mix ahora para la guapísima Berta Patel saludos bendiciones vámonos capricho oye jeringas póngales ahora ya nos acompaña la gente de Boston próximamente con el caos ahí va viene lo bonito qué chulas gaitas al estilo único de la bachica es serio venga las gaitas chulas gaitas organización niños niños al molollo del río la cuba chiquita la gaita de capricho para la subida hasta el peñón de los baños para el jeringas y su novia la guapachosa y su novia la guapachosa oye guapachosa ya nos acompaña el señor sabroso desde Indiana chonilo charrocho sabroso sabroso para la banda Ortiz oye con la mejor voz oye siempre la bachica es serio agoniza y se acaba chulas gaitas jeringas y olé queremos hablar para la banda Ortiz que nos está acompañando la gente con mucho en serio venimos adelante saludos para la familia Gómez Reyes ay barichica ponme una rola con mucho cariño saludos para el sonido tropical Hernández que nos está acompañando venimos con nuestra bacteria ya esta bacteria ya no se va a quitar pero aún así gracias a Dios seguimos trabajando saludos para el disco móvil Goliat que nos está en especial para el jeringas que está bien enamorado mal correspondido con mucho cariño para él para que lo baile hoy en este lugar porque te quiero tanto porque te quiero tanto dedícaselo educa tu oído vámonos viene lo bonito porque no para Gómez Reyes siempre enamorada mi amor mi amor mi amor amor mi amor amor que coja mi amor amor que coja y ahora que va para su lleno de llenay de Puebla de Puebla siempre contigo chica en serio aquí viene el bueno salsa porque no huyas para Tenguisson toda la gente de Tepito pura Casablanca porque te quiero tanto porque te quiero porque te quiero amor no tengas miedo que no te vuelva vaya con Sara para carote brazas y tú te vas siempre salsera de corazón porque no vaya para el inter un saludo llegó la banda Ortiz si apagara mi llama me matara el silencio no habrá nada de nada vámonos venga ese piano chulo piano porque si tú te vas hoy con la bandita en serio como es para el salchero mayor vaya para el evento sonido sabroso paquete San Juan Tuzco convite a la bella hasta indiana sonido sabroso vaya para el cucaracho y la gente de libertad luego cerrarle las puertas al amor y nunca más la abriré vaya para el cucaracho música 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 vaya para el nuevo palma mayombra mayombra vámonos y la salsa romántica música música ahora con piano salsa música se apagará mi llama me moriré de dolor música vaya para Giovanni Rojas música 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 La gente de Toluquita de la Bella, que suene la salsa. Vayan a escuchar para la familia Luna García, desde Querétaro. Porque si tú te vas, sabroso. Ahora, para Mónica Ocampo. Díselo. La música de todos los barrios. Música, música, música. Porque no te vayas. Estamos en el Tepito Online. Para la banda Ortiz. No te vayas. Matifica Estéreo. Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tus besos. Qué buen tema de fondo musical, recordando. Pues nada más y nada menos que a la gente de Sonido Cóndor, en aquellos tiempos, ¿verdad? De la buena música. Vamos a bailar ese tema. En especial para la guapachosa, que cómo lo goza. Saludos para la paladaría Cristorrey, que nos están escuchando. Saludos para ellos, para Héctor More. Toda la familia Duarte, por supuesto. Organización Miniums. Vamos a gozarlo, aquí con la bacteria de la batichica, por supuesto. Ya no estamos mejorando un poquito en la voz, pero aún así seguimos trabajando. Lo bailamos y lo gozamos. Abre caminos. Abre caminos. Ache batichica. Abre caminos. Vaya para el día. Un saludo. Díselo. Ya nos acompaña Pirnu Macuí. Pero cómo. Se quemó el solar. Y es porque caí, caí, caí. Comenzó. Ya nos acompaña la familia Gómez Reyes. Llegó un policía. La bomba también llegó. Escucha la versión matichica. En serio. Organización Tamales. Vaya para Luisito. Pero qué brete, qué lío, qué lío. Allí todo se quemó. No quedó, qué lío. No quedó ni el gato. Vámonos, sabroso. Carico se lo llevó. Viene lo bonito. Venga, tromboncito. Carico se lo llevó. Vaya para Giovanni Rojas, que nos acompaña. Díselo. No quedó ni el gato. Carico se lo llevó. La radio te pita online. Buena música. Andi. Ahora le conté. Ahora mi negro. Bailamos, gozamos. La historia de verdad. Lo que en el solar pasó. Porque no viajó. Ya nos acompaña el famosísimo Tiburón. Europa Vida en la Venga. Oh. Carico, ¿quién se lo llevó? Era un cómodo. Para Willy Rosario. Carico se lo llevó. La planta de palo de Johnny Pacheco. Junto con Choque el Muñez. Salsa duro. Se quedó sin grato. Carico se lo llevó. Arañalos. Vámonos, sabroso. Pégase el piano. Chulo piano. Pedrito pianito. Vengan las ingresas de las blancas. Hoy con sabor a batichica. Que nos acompañe, soy un benedito. Departamento del Capi, Chimal Guadalupe. A la una, a las dos. Salsa. Sonido Afri-Cuba. Agente de zona poniente. Afro-Cuba. Cubón. Checa el trasillo. Subo. Vaya, vaya. La gente de Tacubaya. Saludos para la gente de la 20 de noviembre. Hoy presenta con nosotros. Armando Zárate. ¡Adiós! ¡Baila! 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 ¡Baila duro para la chica! ¡En serio! ¡Anda en el DJ Raunito, míbito! ¡Caí con celo! ¡Porque caíto, caíto, caíto! ¡Caí con la rumba buena! ¡Que se baila en el sol arco! ¡Bamba! ¡Y loco! ¡Ya nos acompaña el sonido de la bamba! ¡La gente de Álvaro Fregón! ¡Supo! ¡Que tu madrina te manda! ¡No seas loco! ¡Bamba! ¡Y loco va bien! ¡Vaya para Luisito! ¡CMP! ¡Hoy con la bachica! ¡En serio! ¡Vámonos, sabroso! ¡Bamba! ¡Vaya para el medicado! ¡Luis Martínez, ese! ¡Supo! ¡Supo! ¡Le contesto tanta! ¡Y a bailar la bamba! ¡Vaya con Saora! ¡Dice! ¡Dale duro! ¡Para la cala quita la voz! ¡Sonido! ¡Nueva ilusión! ¡Vacila! ¡Y no vos también! ¡Dice no! ¡Venga la salsa! ¡Vale! ¡Rompen los cueros! ¡Chulos cueros! ¡Organación tamales! ¡Salsa Metro! ¡Sonido! ¡Sonido del colombiano! ¡Allá para el colombiano! ¡Vaya con Saora! ¡Vaya con Saora! En las negras El jeringa En las blancas Batifica Estéreo Y Anito Contresillo Saludos en los posibles Para la pandilla de las cinco Quinta de Mecánicos Ya los acompaña Rambo Rambo Ramón Vamos a California Del montón USA Vámonos Vaya con sabores Para la radio de la famosa 94.7 FM Ya los acompaña la famosa Sin más de venir De parte de Tony Montana Díselo Vamos a gozarlo Vaya para Guillermo Ramírez Y todas las ruditas papitas Desde la pasora city Y todas las solecitas y las amorosas Oye negro Oye negro Pájale sabores Para el sobrino de los altámetros son Oye chicas Oye chicas Escuché la primera vez Venía 15 años Ahora tengo 23 Y sigo escuchando tu música Música Para el sobrino de los altámetros son Para el sobrino de los altámetros son Para el sobrino de los altámetros son Dale con sabores Salsa Para el sobrino de los altámetros son DJ Danny Mix Unión solidera Hasta el estado de Puebla Vámonos a brazo Checa los cueros Acá van Sexy Sexy Vámonos Que coche Para DJ Tobi El rey del vinil Número fue A la una A las dos No quedó ni el gato No quedó ni el gato Que caí Cuidado caí A con este se acaba Salsa Hoy con la batichica Historia por supuesto Queremos orar para La gente de Juan Manuel Vargas Rosales Que le mandamos un cordial saludo Dice Llegó la organización Para los tamales Para el famoso Miguelón Nacho El piña El yuca Luisito Los peruanos De corazón por supuesto Vamos a dejar Esta melodía Recordando por supuesto Al caballero Ariel Pérez Amistad Caracas Vamos a ver algo de Ecuador y su música Música Vamos a gozarlo Dice ¿Cómo se llama? Vámonos a broso Para la gente de Puebla Ya nos acompaña La famosa Yuli De pareja Mami que la ama Fabi Canales Ecuador y su música Esa no nos pasa Para la batichica De parte del coloso Puro coyote cumbia Sonido tropical Lázaro Dice Recordando Al caballero Amistad Caracas Ariel Pérez El caballero Vaya para los peruanos La gente de San Juan de Aragón Organización Tamales Vámonos a broso Dice Vaya con sabores Lo bailamos Y lo gozamos Mira que bonito La gente cibernántica Dice Sonido tropical Lázaro Póngales ahora Vámonos a broso Para Ángel Blancas Un saludo Viene lo bonito La música ecuatoriana Ya nos acompaña Soy Yasmin Ángel Ortega Ángel Ortega Hasta el Peñón de los Baños Hola Hola ¿Cómo se llama? Dice Oye en esta tarde Batichica Estéreo Música Venga chiquichem Para el jeringas Americanistas de corazón Ya llegó con su cara Ya llegó con su cara de ecuatoriano Está agonizando Cumbia Qué bonita cumbia Qué bonita cumbia Buenísimo Así que estaremos ahí por medio del Facebook Salud Para la gente de El Cero De Autlautla Xochimilco Siempre con la Batichica Estéreo La familia Pérez Villalobos ¿Verdad? Vamos a dedicar esta melodía En especial para la gente enamorada Qué bonito tema Vamos a ver el sabroso Escúchalo Dedícaselo Si es que estás enamorado Con mucho cariño Viene lo bonito Recordando los años 90 Este tema se llama Para Norma De la colonia Vicente Guerrero Ajá Vaya para el cero Desde Autlautla Escúchalo Ayer encontré la flor Pero cómo Para el sonido de Maneito Hasta Santa Elena La gente de Chimalhuacán Porque el recordar es vivir La salsa romántica Vaya para Javi Que es la americanista de corazón Departes su cuarto el sella ¿Cómo dicen? Aún guardo aquella carta Que me escribiste De un rojo Aquí viene la historia Tenía una marca Esta salsa romántica Tu firma junto al clavel Me puso triste Vaya para los matrimoniales En especial para Black Factor Hasta Nueva York Díselo Díselo Regresa por favor Porque regresa Pues la vida es muy corta Viene lo bonito Salgamos de la duda Y el reino Vamos a recordar la salsa romántica Muy bien dice el cantor Oh la la Allá para el licito Salido el colombiano San Juan de Aragón Organización Tamales Vámonos Vámonos Renovemos la pasión Pues la vida es muy corta Tienemos de calor El corazón Díselo Aroma de perdón Pero como Añora nuestro ser Perfume de ilusión Vaya para el Díaz Y su torre es 10 Tres cortes Primavera Para el sonido del padrino Hoy nos acompaña Buena Ana Mix De parte de Gabriel Romero Añora nuestro ser Viene lo bonito Regresa por favor Regresa Pues la vida es muy corta La salsa romántica Este es el nuestro Para el COVID De la era La gente en la zona sur Muy bien dice el cantor Lo pasado no importa De todo nuestro orgullo Es lo peor Vámonos abrazos Renovemos la pasión Pues la vida es muy corta Porque la vida es corta Vamos a dedicarlo Hoy con mucho cariño Corazón Ayer encontré la flor Pero como Que tú me diste Imagen del amor Que me ofreciste Vamos a dedicarlo Hoy en especial para Aquel tierno clave Adrián Díaz Y Chulnovio O sea la guapachosa Que tú me diste Viene lo bonito Ahí va Para el club salsa Y sabor Dice Levántense Porque no Y goce que la vida es corta Alégrense Por fin Que no le más No importa Venga la salsa romántica Que 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 Señores Ahí Vamos a gocerlo Porque la música Es alegría Vaya Tonsadora Y busquen la vida buena Con cariño Y armonía Como el agua Y la arena Que bueno Levántense Y goce que la vida es corta Vaya para el visito Para toda la banda del 12 Y le mandamos un gran saludo Siempre con la bachica Estéreo Rakatakatum Salud para el Yaris Salud muchas felicidades Hoy con mucho cariño Díselo Mira que bonito Recordando los años 90 Allá con sonido Inmensidad Vaya para el temale Que ya lo está bailando Y gozando La historia de la radio Tepito Online Alégrense Música Está agonizando Agoniza y se acaba Que bonito tema Con la bachica En serio Por supuesto Música 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 Que bonito tema Recordando Matanzas Cuba Y por supuesto Hoy lo vamos a trabajar Para la radio Tepito Online La radio de moda La radio que nos hace feliz A tu nariz La alegría La alegría Lo bailamos y lo gozamos Recordando Vaya para la rumba Vámonos Vaya para Pablito Mix Nina y Brenda Nina y Brenda Vaya para Vaya para Mónico Campo Vamos a poner Sabores a tarde Para los hermanos González Sonido Pancho Y Tepito Ya nos acompaña En especial para Sonido Melenial Hasta Toluquita la Bella Siempre con la buena música Música Ya nos acompaña Sonido Samborico Vaya para Willy Hoy con mucho cariño Vaya para Mónica Que coya Ya nos acompaña Mónica de la Casa Blanca Vaya con Sambor Para Bento Rosales Díselo Vamos a llamar Rumba Estas matanzas Cuba Cuba Vámonos Sabroso Rumba Desde Ciudad Gótica Sonido Lavarichica En serio Nos vemos el domingo Todo confirmado Gente Focal Sonido Vagabundo La gente de Sonido Berraco Pablito Mix Y la chica de los ojos O sea Los bailarines Los ojitos bailarines Para la famosa tema rosa Unión sonidera La gente de Coyacán Vaya con sabor Venga a ese piano Chulo piano Concierto de piano Estas matanzas Cuba Cuba La sonora Matancera Vaya para mi tata Con una chica De parte del sonido Tropical Lázaro Vaya con Saora Está agonizando Agoniza y se acaba La música de todos los barrios Hoy en esta tarde La Batichica Que bonita melodía En el cual queremos Saludar nada más y nada menos Que a mis grandes amigos De la Casa Blanca Que nos están escuchando Con mucho cariño De parte de la Batichica Estéreo ¿Verdad? Vamos a dedicar esta melodía Vamos a poner todo un poco Porque hoy nos hizo falta También DJ Tobi Que anda de vacaciones ¿Verdad? Que no nos invitó por ahí Pero bueno Vamos a dedicar esta melodía Para que la gente Lo baile hoy En este lugar Vamos a bailar sabroso Este también es para DJ Tobi ¿Cómo se llama? Ponte a su lado Yo tengo un problema grande Yo tengo un problema grande H Vaya para mí Y Laura Hoy con mucho cariño Ya nos acompaña San Antonio Vaya para Mau Hoy es su cumpleaños Muchas felicidades Aquí empieza la historia Y hoy viene con su coraje Y me dice Mira, ven, ven Ponte a sonar ¿Cómo dice? Ponte a sonar Ponte a sonar Ponte a sonar La batichica Estéreo ¡Venga! Viene lo bonito Maya González Para Noé Escobedo Siempre con la buena música ¡Díselo! Oye, Jordi Jordi Se llama Ponte a sonar Salsadura Ponte a sonar Mira, no puedo Cuanto mirar Vaya con Sabana Vaya para Má L Correa Que le mandamos 50 años a bit Dale a la ruta ¿Cómo le doy yo? Ponte a sonar Vaya para Gómez Reyes Siempre es el cerro de corazón Ponte a sonar Vaya para Horto Vaya para Horto Dole Vámonos Ponte a sonar Y mira rumbera Ponte a sonar Ponte a sonar Y mira la ruta Mira que bonito La música de los barrios Vaya para Horto Vaya para Horto Salsa dura Salsa con Pieno Es para que goce Es para que goce con la bochiquis Bati Chiquis Es para que goce Radio Tepito Vaya para Horto Vaya para Horto Siempre con la música De los barrios Para Mónica Ocampo Suave ¿Cómo se llama? Ponte a sonar Fuego Dale sabroso con el piano Suave el piano Así como lo toca El Máser Aragón Radio Tepito Online Suave el piano Dale por atrás Bati Chiquis Es serio Suave Para Publicamix Que nos está invitando Un baile Ahí con sonido Berraco Berraco Díselo Ponte A sonar Para los clubes de baile Vaya para Brenda Ojitos Bailadores Rosa Vaya para Rosa Ramos Nos invita Con Pablito Mix Sonido Berraco Ya nos acompaña Héctor Rojas Un saludo Qué bonito piano Que sepa así el piano Chulo piano Para David Mendoza Oye Oye no Juega Música Música Para Club Salsa Y Sabor Porque la calidad No es casualidad Salsa dura Dale 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 Otro mancito Ahora Música Mira qué bonito Dale con Saora Vamos a pasear para el Chucky Con la gente de Takubaya Vaya 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 Que bonito es mi barrio Para Juan Estrella Dale tromacito Juego Rompe los cueros Chulos cueros Chulos cueros Ahí no va Así se llama Ponte a sonar Ponte a sonar Música Oye mi Está goleciendo La gente de la Casa Blanca Puro barrio de Tepito Música Ahí no Música Ea qué bonito tema Con la bachica Estéreo Música La música Es lo que nos alegra Y es bueno que esta bonita radio Pues impulsa todos los estilos musicales Por supuesto Vamos a dedicar ese tema Cómo me gusta esta cumbia En especial para el sonido Black Pack De Nacer de Bayor Que le mandamos un cordial salud Esperando que Pues se recupere ¿Verdad? Como la bachica Saludos para el famoso Chucky De Takubaya Fondo musical Dice Patichica Serio Ponme esta cumbia Qué chula cumbia Vamos a complacer a la gente Para el famoso Mike Correa Para que no digan que no complacemos Que suenen los tambores Chula los tambores Con la bachica estéreo Ya en el cual Pues hoy estamos muy contentas Y gustosas ¿Verdad? Lo bailamos y lo gozamos Nada más y nada menos En especial Para mis grandes amigos Que hoy nos acompañan Con mucho cariño Para el famoso Pugas En el cual Gusta de la buena música Venga los tambores Chula los tambores Vámonos a broso Música 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 Venga chiquicha Chula chiquicha Chula cumbia Recordando a los freddys Puro pañal de los baños Que llore el acorde Como si estuviéramos Como si estuviéramos En el pañal de los baños Música 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 Vámonos a broso Para sonido fuego nuevo Música 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 Ya los acompaña El rey del pepino Que se pasean los acordeones Chulos acordeones Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia Música Música Para la chiquis hernández Que parte de la famosísima Mónica Ocampo Música Queco ya Vaya con sabor Cumbia Música 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 Mira que bonito Lo bailamos y lo gozamos Música Música Vaya con sabor Para la coro de los hermanos feras Música Ya nos acompaña El famoso Lalo Hasta Pueblita la bella Siempre contigo la chica Es serio La música de Colombia Que chulo es Colombia Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia Vaya con sabor Mira que bonito los acordeones Vaya con sabor Para el capi La música del Peñón de los Baños Que llore el acordeón Chula el acordeón Vámonos a Rosso Ya nos acompaña La gente de Chorizo TV Puro chorizo Puro chorizo Su piso Dale corriendo Espatifica Es serio Música Vaya para el Pongueto Es escandaloso Pequeños Kiss La gente de Oculco Música Mira que bonito Esta también se llama Para el club del montón de USA Bishmon Hasta California Vámonos a Mozo Ya se van las cumbias Colombia, 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 Colombia Colombia, Colombia Batichica Estéreo Agoniza la cumbia Pues nada más y nada menos Saludos para el famoso Jess Castillo Que hoy nos está viendo Gracias a la gente bonita Que la otra vez Pues tuvimos ahí Un pequeño percance Por Lanzan en la bacteria Saludos para mi gran amigo Héctor Rojas Con mucho cariño Una persona que admiramos Sonido Cubanei En el cual hace muchísimo tiempo Lo hemos visto trabajar Sus videos Ahí los invitamos a que lo vean Buena música, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despedir Con el último tema Porque nada más y nada menos Vamos a dejar esta melodía Para la radio Tepito Online Que siempre gusta de la buena música Para la gente de la Casa Blanca Para la gente del Peñoncito de los Baños Sonido Huepagé El Boricua De la Jastrudis Sánchez Soy presente Pues nada más y nada menos Le mandamos un cordial saludo Para ellos Vámonos, sabroso Despedimos con esta melodía Viene lo bonito Héctor Rojas Estos son los rumberos Estos son los rumberos Para el club de baile Salsa y sabor Allá para Charly Vamos a hacer la rumba Aquí en la radio Tepito Online Cuando suene tu favor Porque no Responde el coro Vamos a decir Vamos a sonar el tambor Hoy con la machica Estéreo Viene lo bonito Sonido Black Factor Hasta Nueva York Que venga la música de los barrios Vamos a sonar el tambor Vamos a sonar el tambor Y le digo a potribos sabor Sonar el tambor Sonar el tambor María Paracabi Junior González Sonar el tambor Sonar el tambor Que suenan los tambores El tambor con Celia Cruz Para toda la familia González Sonido Pancho de Tepito Que vengan los rumberos Radio Tepito Online Vámonos, abrazo Dale duro, pachica Lo estamos y bailando y gozando La gente ciberlántica Vámonos Sonaremos a tambor Vengan los cueros Chulos cueros Vamos a romper los cueros Para Pepe La Voz Que tiene mucha voz Vaya para el convento Los parientes Sonidos para la mano Hasta Oaxaca La gente del camacho Siempre en las redes de Tepito Online Chula música Vámonos, sabroso Ya nos acompaña este video La Onda La Onda Estéreo Hasta con Érico Dale cuero Solido Dinamita Díselo Vámonos, sabroso Allá para el punqueto escandaloso Vista para la pequeña Anika Vianey La hermosa Yaretsi Juro punceta de corazón Pequeños Kiss Vaya para Roberto De parte de Mónica Ocampo Pero préstame tu caballo Como dice Para romper el cuero Préstame tu caballo Para romper el cuero En tu montura Préstame tu caballo Para romper el cuero Dale con sabroso Lo bailamos y lo gocemos De maraca De maraca de cuero Y de raspadura Préstame tu tambor Para romper el cuero Música 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 Para todos los rumberos Saludos especial para Con la banda de los ascensores De parte de Holguín Su caballo Gracias compañeros Marín Saludos Para Armando Sara Telara Saludos a Saranía B Deportivo Oceanía Está agonizando Porque somos rumberos Batichica Estéreo Que buen tema de fondo Saludando para la gente De la estación deportiva Oceanía De la línea B En el cual le mandamos Un cordial salud Saludos para la estación Yareli Marín En el cual está apoyando Y escuchando Radio Tepito online A una mujer Conocí En el parque Bueno pues nosotros Nos pasamos a retirar Gracias a la banda Que apoya Pues esta bonita radio A todos los compañeros Que se presentan Venimos un poquito Con la bacteria Pero ya Es el futuro novia De la Bati ¿Verdad? Pero aún así Seguimos trabajando Ya tenemos eventos en puerta Para que ustedes nos sintonicen Como sonido La Bati Chica Estéreo En las redes sociales Y bueno pues Con mucho cariño Les agradezco De corazón Por apoyarnos En cada transmisión A nuestros seguidores A nuestros amigos Y por supuesto Al maestro DJ Tobi Que le mandamos Un cordial salud Que es el extraño ¿Verdad? Pero ahora ya va a regresar De vacaciones Gracias al amigo Pues Master Aragón Por este bonito espacio Que nos brinda Al buen amigo Adrián Díaz Que ahí está trabajando Chupando y chupando Y chupando como siempre Pero bueno Así que nos vemos Hasta la próxima De las series Con la Bati Chica Estéreo Hasta la próxima Música 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 La gran Tenochtitlan Radio Tepito Escúchanos a través de Radio Tepito Online Radio Tepito ¿Por qué tardaste tanto en destruirme? Porque si que no sea hora Escúchanos a través de Radio Tepito Online La radio de moda DJ Adrián Díaz Música Que pena siento Hoy contigo Radio Tepito Tú lo quisiste Seré buena conmigo Tú siempre me robaste el corazón Música Música Master Aragón Desde la grande Tenochtitlan Radio Tepito Música